Hola gente youtube, yo soy Karel y bienvenidos a Graffito, el día de hoy les quiero compartir lo que es un day profile que me pidió un joven, y cito textualmente el comentario que es de parte de smnc que es un comentario, voy a ver si lo coloco lo que es aquí en la pantalla lo que es el comentario y nos citó lo siguiente, en este caso dice maya casi zombie, maya casi zombie war por favor bro, yo pues obviamente se puede decir que se tuvo una pequeña charla y en este caso yo le pongo señor, creo que tiene unos gustos refinados, a lo cual él me responde es que el nuevo soporte de magnificent mavens lo hizo good al parecer, de ahí él me pone otro comentario en el cual dice, ademas tu haces day profile realmente lo que me ayudan a ganar, eso esta, me alegra muchisimo que te hayan funcionado lo que son los day profile y este también comento de que su day favorita es maya casi con zombie war y claro este la verdad es que ahorita pues estoy haciendo lo que es este proyecto y ahorita estamos haciendo lo que es este review de este day que esta muy interesante en este caso pues como ya lograron verá en pantalla en comentarios, perdón en el titulo y también en la miniatura pues vamos a ver ahorita lo que es maya casi con zombie war, así que bueno sin nada más que decir un saludo a ti smnc y comencemos con este vídeo y bueno comenzando con lo que es day profile en este caso pues vamos a comenzar con lo que es el boss monster de uno de los dos boss monster que se puede hacer que tiene esa estrategia en este caso pues obviamente tenemos lo que es un doom king, bueno dos doom king balardage que es un monstruo muy pero muy bueno por el simple hecho de que cuando esta zombie war bueno cuando todos son zombies se puede gatillar de una forma muy sencilla sus dos efectos de interrupción que en este caso es negar efectos o desterrar un monstruo boca arriba, un monstruo en el campo o cemeterio y boca arriba no sino que puede ser cualquiera pero bueno la verdad es que es un monstruo muy bueno y aparte acá están muy fáciles en cemeterio sin boca mano especial o por lo que es muy sencillo y la verdad es que por lo menos a dos copias para mi esta bastante bien luego jugamos lo que es un jack o volant que la verdad es que es un extended que la verdad es que esta muy pero muy bueno luego tenemos un echo world banshee que prácticamente es una de nuestros buscadores junto con terraformes que ya lo pueden observar ahí que obviamente nos van a ayudar a buscar lo que es zombie war tenemos lo que es mezuki para traer monstruos en el cementerio y obviamente generando destierro de zombies que son algunas veces como que nos van a estar ayudando bastante luego tenemos lo que es shirano y solitaire que es como uno de nuestros starter que va a ser muy bueno que en este caso pues para lo que es ir trayendo lo que son los monstruos en este caso pues unizombie y unizombie pues obviamente también un monstruo que nos ayuda muchísimo porque el va a hacer que nuestra agilidad tanto de monstruos en deck y en nuestra mano que digamos zombies que estén atorados pues obviamente vayan al cementerio para que cumplan su función con sus efectos en el cementerio luego tenemos lo que es un shafu que en este caso pues es un monstruo que en este caso nos va a traer monstruos mayakashi desde el cementerio la verdad es que esta muy bien luego jugamos lo que es triple ash blossom por el simple hecho de que es un tuner de aparte zombie y es una hantra muy genérica que una búsqueda importante que tenga nuestro adversario pues se la podemos frenar de una forma muy pero muy sencilla luego tenemos lo que está aquí de graceful mayakashi que es uno de los monstruos principales de la estrategia mayakashi ya que cuando un monstruo mayakashi invocado de manera especial y ella está en cementerio se puede estar trayendo cada rato por lo que ella es muy buena porque nos va a ayudar muchísimo con la escalada de monstruos sincron y también con la escalada de monstruos enlace de la familia mayakashi luego tenemos lo que es Hanyu que es también otro de los iniciadores que va a estar muy bueno ya que prácticamente lo vamos a hacer en normal o de manera especial y prácticamente por efecto de él nos va a estar trayendo lo que es Hadaki que es algo muy interesante que hemos gustado muchísimo de esta estrategia es que se bajan de una forma muy pero muy sencilla y su arte es muy pero muy bueno pero en este caso pues bueno Daki y Hanyu pues van a ser como nuestros iniciadores de juego principalmente Hanyu que es nuestro o inicia el juego como tal ya que nos trae a la Daki y así van a ser los sonidos luego tenemos lo que hay a Yuki que también es un monstruo muy bueno ya que nos va a permitir enviar monstruos desde nuestro legal cementerio zombie para ella si está en el cementerio humano invocarla de manera especial y algo muy curioso que lastimosamente es del tema de los monstruos Mayakashi aunque bueno lo tiene porque sería una estrategia o un motor zombie muy pero muy bueno que en este caso es de que cuando tiene unos efectos ya sea de Yuki, de Hanyu o de Daki es de que el problema es de que no podemos invocar monstruos de manera especial desde el extra deck excepto monstruos Mayakashi y eso también incluso cumple con algunos de los monstruos del extra deck y algunas magias y trampas que bueno es una cláusula de que una restricción se podría decir que obviamente lo tiene porque si no sería un motor zombie genérico muy pero muy fuerte pero la verdad es que está bastante bien vamos a lo que es un Gloom que en este caso pues nos va a estar trayendo lo que es de manera sencilla valerdoche luego tenemos lo que es un One for One ya sea por esta florcita o si no ya sea por el Windhead Mayakashi para ir generando lo que son como inicios de jugada luego tenemos lo que es Mayakashi Return que en este caso es de que es un buscador, un Rota tanto de monstruos Mayakashi como de magias y trampas por lo que la verdad es que está muy bueno luego jugamos lo que es un Terraforming que es lo mismo, nos ayuda a buscar lo que es Zombie World también jugamos lo que es un Foolish Burial para ir generando lo que es Cementerio y así ir generando lo que son diferentes búsquedas ya sea con la Necromor Banshee o el Gloom Cup que obviamente son monstruos que nosotros vamos a necesitar mucho en Cementerio luego tenemos lo que es Monster Reborn que la verdad es que pues es Monster Reborn en este caso pues yo quería acoplarlo a esta estrategia y la verdad es que está bastante bien luego tenemos lo que es Triple Super Poly jugamos lo que es Mayakashi Memorial que es una carta de que hasta cierto punto estoy así de ver si mejor la quito o la cambio por otra carta porque el único efecto muy interesante que tenemos es que la desterramos a esta carta y desterramos un monstruo mayakashi en nuestro Cementerio y seleccionamos un monstruo mayakashi en nuestro Cementerio y lo invocamos de manera especial por lo que obviamente eso nos va a estar ayudando a hacerlo como es el efecto de los monstruos sincro en Cementerio o como un Extender porque de ahí el efecto de que enviamos esta carta y un monstruo mayakashi que nos va a construir en el Cementerio para robar solo una carta es como... decente quizás para buscar algo que necesitamos o para ir gatillando efectos de los monstruos mayakashi y bueno también el efecto de Memorial que está... se puede ir viendo y obviamente también tiene un debuffo o un efecto continuo que en este caso que los monstruos que nuestro tercero controle pierden 100 ataques por cada nombre diferente mayakashi que nosotros controlemos perdón que estén en nuestro Cementerio ahí sí me medio desoriente pero está bastante bien y es como... ahí está existe tiene nombre mayakashi luego tenemos lo que es obviamente es Triple Zombie World que obviamente es una carta muy pero muy buena porque nos ayuda tanto por el efecto de Super Polly tanto por el efecto del Doom King y obviamente por la trampa que ustedes están viendo que más adelante sale luego tenemos lo que es Metamorphosis que es como un Call of the Haunted y la verdad que está bastante bien se podría decir y la carta por la que el joven este... aquí nos pidió lo que es de esta estrategia que en este caso pues obviamente el joven ya le digo corta y la carta por la cual obviamente estoy traiendo esta estrategia y es este la Ghost Meat Girl que obviamente es una carta que salió en Magnificent Mavens que es una carta muy buena y por la cual el joven SMNC pues obviamente nos pidió que hiciéramos lo que es este del Profile que en este caso es una carta muy pero muy buena que sí tiene un potencial muy fuerte es muy fuerte esta carta que en este caso es el siguiente tributamos un monstruo Mayakashi o Shiranui ya sea Synchro o Link y ningún jugador va a poder invocar de manera especial desde el deck mano o extra deck por el resto de este turno y eso es muy pero muy fuerte la verdad no juego más copias por el simple hecho de que se puede llegar a atorar y también como la pueden buscar con Retour la verdad de que pues está bastante curioso y también tiene su otro efecto de que la deserramos este deserramos esta carta desde el cemeterio y seleccionamos un monstruo desterrado zombie y lo regresamos al cemeterio y obviamente eso lo podemos activar una vez por turno solo podemos ocupar un esta carta una vez por turno eso luego tenemos lo que es para finalizar con el main deck lo que es Rivalry of Warlocks que obviamente nos ayuda muchísimo con zombie board a golpear muchas estrategias que dependan de un solo tipo ya sea Ciberso Dinosaurios Windhand Beast o como los tribunales que dependen entre Windhand Beast Beast y Beast Warrior a pues ese tipo de estrategias pues Rivalry más zombie board los les incomoda muchísimo siguiendo con el extra deck en este caso pues primeramente tenemos lo que es Dragon Nether Soul Dragon también tenemos lo que es una copia de Plataplam Dragon esta pelia otra una copia de lo que es Garura y una de Dragon que prácticamente todos estos cuatro monstruos son los targets principales que en mi caso es de juego en digital con el engine de superpolimerización el caso del por qué nos llevó este lo que es el Starman Venom es porque no sé la verdad es que por lo menos esos cuatro que estoy jugando ahorita son los que me han funcionado bastante al momento de estar ocupando lo que es superpolimerización así que claro si ustedes tienen la disposición de ocupar otros materiales perdón otras fusiones u otros Star Jet de superpolimerización pues ahí ustedes pruebenlos y si les funciona bastante genial pues adelante luego tenemos lo que es todos los sincron Mayakashi bueno digamos lo que son los cinco monstruos sincronía Mayakashi que en este caso tienen la peculiaridad de que primero estos tienen tres efectos que son similares el primero que eso si lo tienen todos de que solo se puede controlar un monstruo del nombre en el campo por ejemplo solo se puede tener un esqueletal en campo un graceful un winghead un poisonet y un willet en el campo pero no se pueden tener otra digamos dos esqueletos pues eso no se puede luego tenemos lo que es su otro efecto que es el que va a estar haciendo como la mecánica del por qué todos están en el cementerio y es en este caso por ejemplo de esqueletal que si nosotros tenemos un monstruo en posición y es destruido por batalla o por efecto de un monstruo del adversario de una carta del adversario perdón y esa carta está en nuestro cementerio podemos desear otro monstruo zombie en nuestro cementerio y vamos a invocarlo de manera especial desde el cementerio por lo que prácticamente eso es un efecto que comparten todos pero de diferente forma que eso ya lo vamos a ver más adelante luego tenemos lo que es el efecto que cuando el invocado de manera especial desde el cementerio se activa este efecto en este caso pues por lo menos es lo que hace de que es inafectado por los efectos de otras cartas por lo que prácticamente va a ser un cuerpo muy grande que en este caso son 3300 que la verdad es que es muy un muro bastante grande se podría decir que la verdad es que está bastante está bien la verdad luego tenemos lo que es a Yoko de Graceful Mayagashi algunos les voy a mencionar el nombre otros no porque dan un poquito de no sé no lo voy a mencionar en este caso pues tenemos a Yoko que en este caso es lo mismo solo podemos controlar una de ellas en el campo y a diferencia de Skeletal que cuando se destruye un Link en este caso tiene que ser un monstruo sincro que nosotros controlamos que su nivel original sea 11 que si obviamente está destruido ya sea por efecto o por batalla y esta carta está en cementerio descerramos a otro zombie y se invoca de manera misma luego el efecto cuando ella es invocada desde el cementerio este es el siguiente que en este caso destruye un monstruo que el oponente controle luego tenemos lo que es un Omega que se podría decir que es un hijo sincro que no es de la familia Mayakashi y la verdad es que yo siento que si está bastante bien por el simple hecho de que nos ayuda a recuperar recursos de la zona de desterrados que la verdad es que muchas veces ocupamos muchas o bueno llegamos a desterrar muchas cartas y muchas veces necesitamos pues esa recuperación luego tenemos lo que es el Tango de Windhead Mayakashi que en este caso pues es lo mismo solo podemos controlar uno de ellos en el campo y en este caso pues obviamente si se destruye un sincro de nivel 9 que sea del nivel original se ha destruido por batallo perfecto y esta carta está en cementerio que se rama a otro zombie y cae de manera especial y luego cuando él es invocado de manera especial desde el cementerio este literalmente vamos a venir y destruir una magia trampa por lo que es un Tifón en resumidas cuentas y eso está bastante bien la verdad luego tenemos lo que es lo que son como los peorcitos se podría decir porque el problema está de que bueno por ejemplo este que ahorita vamos a ver primero pues obviamente lo mismo solo podemos controlar uno en este caso pues si un monstruo sincro nivel 7 se destruye ya sea perfecto por batalla y eres en cementerio lo mismo destruimos bueno deserramos un zombie otro zombie en nuestro cementerio y se invoca de manera especial y luego este si eres invocado desde el cementerio ambos jugadores tiran 3 cartas del tope de su deck y eso la verdad es de que o sea no 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 llega a gustar porque simple hecho es de que obviamente como ustedes ya saben hace poco venimos saliendo de un formato como lo es el del tournament que obviamente si hacía un efecto así comúnmente le puede llegar a dar recursos o herramientas muy útiles y hay muchas estrategias que por ejemplo que 3 brigadas el mismo deck zombie o quiero ver quiero ver otros que se me ven ahorita a la mano bueno eso es lo que se me vienen a la mano que obviamente si tienen recursos en cementerio obviamente pueden seguir haciendo lo que son diferentes jugadas por lo que el efecto de este es como que no no mucho pero perderes de la familia y obviamente hay que ocuparlo para hacer la escalera de sincronía y luego jugamos lo que es el de nivel 3 que es lo mismo solo puedo controlar uno con el nombre de él hice un monstruo nivel 5 destruido ya sea por batalla y efecto y él está en cementerio pues deserramos otro zombie y él cae de manera especial y cuando él cae de manera especial este según lo que entiendo en los monstruos que nosotros controlamos por ese turno no pueden ser destruidos por batalla así que siento que está bastante bien aparte tiene muy buena defensa lo que está bastante bien para defender en caso de que se haga todo el ciclo de los efectos de mayakashi pero bueno la verdad que está bastante bien es una dinámica muy genial y eso es algo que tiene como un encanto muy interesante de la baraja en ese caso que es la sincronía primero obviamente van pasando por las escaleras sincronas y después todo lo que tengas en cementerio lo vas a ir sacando como un uso a cada uno y eso siento que está bastante bien bastante entretenido también luego tenemos lo que es los links que en ese caso jugamos lo que es solo 0 mayakashi y una yukiona que en ese caso pues su efecto son los siguientes lo mismo que los demás que los sincron que solo pueden controlar un nombre de ella o sea una sola copia de ella en el campo y dice su efecto son de que niega efectos que van a deserrar monstruos del oponente disculpe que ahí va a pasar lo que es la venta de la tarde así que ay disculpe también tiene su otro efecto que en ese caso es de que si un monstruo invocado de manera especial desde el cementerio o un efecto están pasando el empanado este si un monstruo o un efecto es activado desde el cementerio o es invocado desde el cementerio excepto durante el damage pues seleccionamos un monstruo boca arriba que controla el adversario bueno en el campo mejor dicho y cambiamos ataque a cero y sus efectos son negados y este efecto solo este efecto solo fue activado por turno de ella por lo que la verdad es que es un negador bastante bien porque esta baraja eso es como su mecánica principal el estar trayendo desde el cementerio y gatillando lo que son los diferentes efectos de los nuevos los links que son negadores y los mayakashis que van a ser como los demás luego tenemos lo que es de Yuki-ona de la link 3 la link 3 que en este caso lo mismo bueno algo que se me había dicho de que en este caso todos los sincros son genéricos eso no lo mencioné y en el caso de la de la link la link 4 y la link 3 solo pide monstruos zombies y eso está bastante bien o sea se puede decir de que es genérico pero bueno pasando con la link 3 en este caso dice que su efecto bueno lo mismo solo puede controlar una de ellas y dice de que si un monstruo es invocado una es oportuno si esta carta es invocada de manera especial seleccionamos un monstruo un efecto que nuestro oponente controla y le negamos sus efectos luego tiene un efecto rápido de que ella se puede desterrar en nuestro cementerio e invocamos un monstruo cinco zombies desde nuestro cementerio o desterrado y lo invocamos de manera especial por lo que prácticamente es como un recurso muy bueno en el sentido de que puede ir haciendo que se activen un efecto por ejemplo de la link 4 y o si no también ir activando lo que son los diferentes efectos que se van y regresando los mayakashi o sea todo 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 su 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 desorden se podría decir o sea está bastante bien luego tenemos lo que es la link 2 la yuki onan link 2 que en este caso esta signo es genérica esta si o si pide 2 mayakashi y en este caso pues lo mismo solo podemos controlar una con su mismo nombre y su efecto es siguiente si esta carta apunta un monstruo 5 nuestro oponente no puede seleccionarla para batalla y eso está bastante bien porque es un 1900 y esa protección siento que está bastante bien dice también que si un monstruo 5 en nuestra posición es destruido por batalla o por efecto o por efecto de una carta al adversario y esta carta está en nuestro campo podemos seleccionar un monstruo en el campo y hacemos que su ataque y sus defensas lleguen a la mitad hasta el final del turno perdón hay que la daba y pues bueno la verdad que está bastante bien está bastante bien o sea genera prácticamente los links por lo general van a estar ayudando a generar lo que son diferentes controles obviamente la mejor es la link 4 y obviamente jugamos una cada uno porque como jugamos con el engine zombie world muchas veces nos puede llegar a costar quitarnos con un monstruo pesado y con super formalización pues podemos darnos ese lujo de quitar cosas que ya nos estén así como que y para finalizar con el extra de pues jugamos con un bug aire soccer que en este caso es una link 2 que junto con valor dodge porque deben estar haciendo recursos y eso la verdad de que está bastante bien el deck hace observaciones así de buenas a primeras pues yo siento de que el deck está muy pero muy centrado al tema del foam no digo que sea un deck malo porque decks malos en teoría no hay con que hasta dustone es bastante bueno y en este caso pues mayakashi siento de que es una baraja muy buena el único problema es de que si le llegan a cualquier subiniciador ya sea shinanoi solider unizombie o el winghead mayakashi la verdad es que si puede tener un juego un poco difícil pero eso no quiere decir de que cuando si se deja si dejan que esta baraja juegue la verdad es de que si está bastante difícil que la pueden llegar a parar al menos que obviamente tenga alguna jugada que haga un solo un destrozo que le dé vuelta o que la baraja con la que te están enfrentando tenga un mayor fuente de recursos o sea que recicle o que busque recursos mucho más rápido que tú desculpen ahí y bueno la verdad es que si me ha gustado muchísimo la baraja de por si mayakashi es una baraja que en el tema de efecto y jugabilidad yo no sabía como se fue vi sus diseños y la verdad es que están muy pero muy buenos me gustan muchísimo eso de que estén basados en yokais en diferentes espectros o quiero ver leyendas de la mitología asiática se podría decir o japonesa en específico la verdad que está bastante bien así que bueno la verdad es que si me ha gustado muchísimo el deck por lo menos para divertirme está bastante bien para si tú quieres participar en un torneo Head of the Underdog pues yo en la persona si te lo recomiendo este puedes irlo testeando irlo mejorando e incluso puedes ver ahí diferentes versiones incluso yo vi una versión estaba pensando hacerlo con su variante Eldritch que si la verdad es que está bastante curiosa así que bueno yo los invito a que prueben que prueben ahí con esta esta versión que yo les traigo o que prueben otras versiones como lo es la versión de Eldritch como se les estoy mencionando pero la verdad es que la baraja está muy pero muy interesante ahorita vamos a ver lo que son unas cuantas repeticiones unos cuantos duelos que tuve con la baraja y este y eso prácticamente solo así que nos vemos dentro de un rato y eso que se le hagan lo que se le hagan y eso es que la baraja Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que bueno, sin nada más que decir, adicionalmente, soy Chodequero, César de Grafit Duel, y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.